Luz, cámara, acción Filmemos todos juntos, sí señor Filmemos ya en serio, sí señor Hola amigos, bienvenidos a un especial tras bambalinas de Picle y Manny Disculpen un segundo, quiero quitarme este antiguo disfraz Ah, sí, me agradó salir de ese traje inflado Pero no solo estamos aquí para que espíen tras bambalinas Vinimos con un propósito muy especial Bien, como todos saben, una de mis grandes pasiones fuera del show Es crear conciencia para mi fundación de gatos deshuesados No muchos saben que es un hecho que uno de cada cuatro gatos nace sin huesos Cuando Picle me contó sobre este problema sabía que debíamos actuar Además, con lo que ganamos siendo celebridades ¡Reuniremos el dinero de inmediato! Porque todos saben que tenemos a los mejores fans de todo el mundo Ustedes son insaciables Insatisfechos No tienen límite Por eso, para reunir dinero y cambiar la vida de estos gatitos ¡Haremos una teletón de videoclips! Y tenemos a nuestro número uno a cargo del control ¿No es así, Maxudor? Sí, haré lo que ustedes quieran Siempre y cuando sigan pagándome con este dulce regaliz negro Ah, tranquilo con lo que tienes ahí, Maxudor Ahora vamos con los títulos ¿Sabes? Muy a menudo nos preguntamos ¿Por qué están tan deseosos de ver tanto Picle y Maní? ¿Por nuestra tórrida amistad platónica? ¡Así es! ¿Recuerdan cuando hicimos nuestros votos de amistad? Yo jamás lo voy a olvidar Gracias por estar aquí, Picle Confío en nuestra amistad y valoro nuestra amistad Muchas gracias, Maní Confío en nuestra amistad y valoro nuestra amistad ¡Mira! Las donaciones empiezan a llegar Si eso les gustó, ¿sabes qué otra cosa les va a encantar? No Bien, es que no se trata solo de nosotros ¿Qué hay de las personas que fuimos conociendo que ustedes adoraron? ¡Veamos el videokip! ¡Cómo hay un campeón! Hola a todos aquí Party Match Todo el mundo amará a Mr. Mia Son los noventas Papabuela Creo que estoy condenado a no ser más que su bravucón, ¿eh? ¡Eso me enoja mucho! ¡Gambi! ¡Gambi, Gambi, 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 tipa-da-pipa! ¡Eres el mejor, Ryan! Ryan ¡Ey! Parece que los videoclips ayudan, flojón Llegaremos a la meta de inmediato Sí, gatito No solo tenemos amigos excéntricos Sino que además vamos a lugares excéntricos Como la soleada y salvaje Australia ¡Ninguna galleta! ¿Va sin chocolate? ¡Es una galleta! ¿No chispas de verdad? Ah, es un videoclip raro para recordar ese episodio repleto de acción, picle ¡Ah, no!